¿Qué es el concepto de equipo? Pero, lógicamente, estoy seguro de que Granada dará una buena versión a lo largo de la temporada, aunque al principio ahora, como a todos, nos cueste ciertos conceptos. Al final son profesionales, vienen de un golpe deportivo fuerte, saben con todo, pensando en lo que es la previa de la Champions, que lo pueden levantar el martes perfectamente, pero del mismo modo también saben que ahora inicia una competición y que no podemos estar pensando en lo que ocurrió el miércoles ni en lo que vaya a pasar el martes. Entonces, centrarse en el Granada. Seguimos con algunas carencias, como es evidente, pero no es excusa. Igual que el entrenador se levante, igual que el aficionado al día siguiente fastidiado se levante a ir a trabajar, nosotros nuestra obligación es levantarnos y mañana competir a tope. El Chech está entrenando muy bien, pero, lógico, viene del año pasado un año duro que acabó con una operación delicada, está fenomenal, está incluso acortando los plazos. Posiblemente fueron riesgos, si vemos que es un riesgo no vamos a correrlo, pero sí que las sensaciones que transmite son muy buenas de estar, aunque evidentemente, aun cuando esté recuperado no estará para 90, pero sí que nos dará mucho y será una alegría tener un jugador de su nivel. Pero el resto va a ser complicado. Jonathan Santos, Bonera, por supuesto, Bacambú, Soldado, ni los cuento, va a ser complicado. Chome, Costa, está igual, hay que pararlo un poco, está muy bien, está con ganas, pero corremos riesgo de recaída cuando la semana siguiente, por mucho que nos apetece ponerlos, hay un parón donde ahí todos esos van a estar recuperados. Yo creo que tenemos que ser inteligentes también, pensando que aunque nos importe el siguiente partido, no acaba esta semana, sino al revés, empieza todo esta semana.